¡Alpemos! 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 ¡Me voy a dejar ir! Fueron doce años a bailar Doce años juntos Mi inspector Estoy detenido oficialmente Quiero saber de qué me acusan No, 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 no Nada de eso Solo haga una declaración formal Que usted o yo Del incidente, del asesinato Y que quiere que nosotros Que somos los que estamos a cargo Del caso, sepamos Que ciertos artículos Que estaban en poder de la anciana Le pertenecen y quiere recuperarlos No entiendo por qué habríamos De detenerlo ¿Por qué razón? Gracias por ver el video Gracias por ver el video